Hola, hola, ¿cómo están? Hola, súper bien, ¿y ustedes? Bien, pues, ¿cómo estáis, Dominga? Ya. ¿Ya qué? ¿Estáis bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué tenemos el día de hoy? ¿Por qué estáis con tu tío Mati? Ya. Ya. ¿Y esta cajota? ¿Qué es, Domi? La Domi en su idioma. Ya, el día de hoy vamos a tener un unboxing de una caja que nos mandó el tío Hop, ¿cierto? Directo de Hobbitoy. Con varias figuritas. Así que empecemos a revisar qué trae. Vale, ¿sí? Ten cuidado con la tijera, que la Domi es media loca. ¿Eso es basura? ¿Basura, Domi? Ya. Oh, sí, eso muestra. ¿Y eso, Domi? ¿Qué? ¿Eso es un adicional coleccionable? Ya. ¿Cuál es la primera figura que sacó la Domi? ¿Da una, hija? ¿Da una? ¿Domi? Muéstrala ya. A tu lado. Muéstrala. Muéstrala una. Toma, Mati. Da una. Ya. Muéstrala esa. Ya. Ya, la primera es Majin Buu. En su versión maligna. ¿Cierto? Sí. Está bacán. Me gusta esa figura. Está bonita. Está bonita. A ver en la parte posterior, Mati, ¿qué trae? Está buena. Sí, es buena. Majin Buu Super. Super Buu. Me gusta el Super Buu. Es una de mis sagas favoritas. ¿Qué es? ¿Qué es? Muéstrala ya. Ya, Domi, ¿qué más? A ver, mi vida. Este es un Gohan de la película Dragon Ball Super Super Hero. Está bonito. Quería este Gohan yo, Mati. Está bonito. Es bonito, sí. Está bacán. A ver, la Domi, ¿qué más tiene ahí? Muéstrala usted. Toma, déjala ya. Anda juntándola acá, 2. Y ese es un Vegeta en Super Saiyan 4, hija. ¿Te gusta? Está bonito. Está bonito. Nosotros tenemos el Super Saiyan 4 de Goku, así que vamos a hacerle ahí unos cuantos shorts juntitos. Se van a ver bacán, ¿cierto? Por la parte de atrás, Mati, que trae. Trae un poder, ¿cachaste? Igual que el Goku que traía el Hame 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 Hame? Vegeta trae ahí un... ¿Qué cosa? Domi, a ver. Otro Gohan. Otro Gohan. ¿Y saben por qué? Porque Gohan, Super Saiyan, o sea, de la película Super Hero, gama 1 y gama 2, vienen ahora en enero y traen accesorios para este Gohan. Por eso quise comprar dos, para poder utilizarlo con la ropa que trae la capa de pícoro. Así que va a estar bacán ahí. Buenísimo. Hasta ahora llevamos dos Gohan, un Majin Buu y un Vegeta, Super Saiyan 4. Ya. Ya, Domi. ¿Qué más tenía ahí? Un Vegeta de la película de Dragon Ball Super Hero, ¿cierto? Otro Vegeta, sí. Junto con este serían dos Vegetas más. Para la colección. Bonito este Vegeta, me gusta. Oh, ¿qué se te cayó, Domi, Domi? Ya. ¿Qué más tenemos en la caja, Domi? Ese ya lo sacaste, pues, tramposa. Toma, toma, muéstrale este. Tramposa, ya sacaste ese Gohan, pues. Oh, y ese me encanta, mira. Muéstralo a la cámara, hija. Muéstralo a la cámara, mira. Es un cel, en su primera forma. Está bacán. Me gusta su forma humanoide de bicho, así. Está bonito, sí. Ese ya lo mostraste, pues. ¿Ya lo mostraste también, pues? ¿Dos nuevos villanos a la colección, hija? ¿Qué más tenemos ahí? ¿Qué es eso? Ese es un... A ver, déjame ver, mostrarlo a la cámara. Yo creo que va a tener que sacarle el plástico, Mati, porque, no sé, alcanza a ver bien. Volvemos enseguida, voy a... Ya, Domi, ahí sí le sacamos el plástico para que se vea bien. Esta figura es Camus, de Acuario, en su versión Revival. Esta sale hace poquito. La única diferencia que tiene con los Camus anteriores es que esa muslera trae una versión con un diseño que asimila a la del anime. Porque antes estaba solo la del manga. Así que, bonita figura. También vamos a hacer ahí un short con todo lo que llevamos hasta ahora. ¿Y qué más queda, Mati? ¿Se acabó la caja del tío Hop? Eso, muéstranos qué es eso, Domi, Domi. Rompe la nueva. Esas sí las podéis romper. ¡Vamos, Domi, tú puedes! Ya, ¿qué es? Ya, perfecto, hija. Estos son los blisters de reemplazo para las piezas que estaban con color erróneo en el Camus... No, perdón, en el Canon Revival. Canon Revival en Mati Pakicachis traía varias piezas con color que no le correspondía. Ni que está en la versión 11, que es la original color erróneo del manga. Y la versión anime, bueno, el Canon traía una mezcla entre ambas weas. Traía colores del anime y del manga. Y con esto ya solucionan el tema. Ese fue un error de Bandai gigantesco. En casi todos los canon venían igual. Y ahí, Hobbitoy, se consiguió algunos blisters de reemplazo. Así que esa sería la caja. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Estuvo buena. Estuvo buena, ¿eh? Sí. Buenísima. Así que eso es todo, un abrazo. Que estén bien. Chao, tío Mati. Cuídense. Chao, Domi. Bye. Cuídense, que estén bien. Suscríbanse y denle... Cuídense, que estén bien.